Acompaña al turistólogo en las rutas de Chinchorreo La Norteña el 26 de diciembre Visitando Manatí, Lechonera, Música y mucho más Llama al 787-960-0778 y reserva a Tuquiti Seguimos con más de Puerto Rico Gana Óyeme, beneficiario de plan vital Si todavía no te has decidido tienes hasta el 15 de diciembre Para solicitar tu plan vital con MMM Multi Health Nada mejor que estar cubierto por MMM Multi Health Ya que cuenta con el apoyo de la red de MMM MMM Multi Health tiene todo lo que necesitas Para proteger la salud de tu familia Solicita tu plan vital llamando al 1-833-253-7721 O visita planvitalpr.com O llama al servicio al beneficiario al 1-844-336-3331 Recuerda, tienes hasta el 15 de diciembre Yo voy a una pausa pero vengo rápido con el Open Talent Show Por 10.000 dólares Vengo ya, este es Puerto Rico Gana ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!